hola hola mis capullos y bienvenidos una vez más a mi canal cat beauty and beyond yo soy Katherine y en el vídeo del día de hoy vengo a sentarme a hablarles un poco acerca de algo está pasando en nuestro país república dominicana y que creo que a muchas y a muchos de nosotros nos compete y nos afecta bien hace algunos días yo compartí con ustedes en mi plataforma en mi instagram un vídeo que forma formaba parte de una campaña que estaba haciendo el ministerio de educación a mi entender referente a personas especialmente jóvenes diciendo que amaban su cabello naturalmente rizado y que no debían de ser juzgados por el mismo esta campaña señores a mí me pareció magistral porque eso es un mensaje que tenemos que interiorizar en la sociedad dominicana en este vídeo también sale la señora maría de la final es ex directora de equidad de género del ministerio de educación la cual lamentablemente fue despedida de su cargo coincidencialmente luego de que este vídeo parte de esa campaña saliera en las redes sociales yo no voy a hablar mucho de ese caso en específico específico pero si quieren ver más información al respecto vayanse al canal de edit febles y al canal de elaine feliz quienes hablan con mucha base e incluso entrevistan a esta señora y eso ustedes pueden ver y entender el caso mejor y sacar sus propias conclusiones de todo esto señores yo lo que tengo que decir es que todos los dominicanos tenemos el negro detrás de la oreja somos afrodescendientes la mayoría de la población dominicana tiene el pelo afro crespo rizado o con algún tipo de textura nosotros puede que tengamos alguna descendencia europea pero no no somos ni europeos ni tenemos descendencia asiática que ellos si tienen un pelo lacio algunos rubios entonces yo quiero saber por qué es que la sociedad dominicana se empeña tanto en forzar este estereotipo de personas con pelo lacio para ser aceptadas en la sociedad en el ámbito laboral y educativo una cosa si no quiero que me tomen a mal el pelo lacio es hermoso pero así mismo es mi pelo rizo afro crespo y las personas que lo llevamos así debemos de ser igualmente respetadas y aceptadas en la sociedad dominicana la forma en la que una persona lleve su pelo no debe de ser detonante motivo o razón para otorgar denegar o revocar un puesto laboral y muchísimo menos señores para brindarle a un ciudadano servicios básicos como lo es la educación el sector educativo debería de ser el primero fomentando esta idea o mejor dicho la realidad de que los dominicanos somos afrodescendientes que tener el cabello afro o rizado es normal no es nada que tengamos que estar ocultando ni mucho menos de lo que tengamos que avergonzarnos la verdad es que es curioso que esto tenga que ser un tema de conversación y algo para llamar la atención yo entiendo que nuestro país república dominicana hay muchísimos otros problemas mayores que si se le debería estar invirtiendo este tiempo pero lamentablemente es necesario invertirlo en este tema porque la verdad es que nuestro país si se está discriminando y señores no podemos quedarnos de brazos cruzados todo esto lo digo en general y no solamente por un caso en específico porque esto no es algo que empezó ayer todos sabemos que han pasado muchos casos que se han salido a la luz pública y también hay muchísimos otros que ninguno de nosotros nos enteramos yo aquí estoy hablando por todos mi gente mis capullos las personas que me están viendo eduquemos nosotros mismos y ayudemos a educar a la población y conste que cuando digo población no solamente me estoy refiriendo a amigos a vecinos a las personas que nos rodean inmediatamente porque yo creo que esos que están alrededor de nosotros están más educados al respecto yo me estoy refiriendo a educar desde abajo y desde arriba desde abajo porque los niños y los jóvenes son nuestro futuro y desde arriba porque por lo visto quienes real y efectivamente necesitan aceptar nuestras raíces y ocuparse de lo que realmente es importante son quienes nos rigen o sea a ver cómo es posible que las personas que están encargadas de enseñar y formar a los niños y jóvenes del futuro son los que están pensando que los rizos que salen de la cabeza de un joven o de una niña están entorpeciendo su aprendizaje o sea como así miren una cosa yo llevo mi cabello naturalmente rizado y con este cabello que nace rizadamente desde mi cuero cabelludo aunque un paréntesis aunque anteriormente yo lo laciaba con alisado y lo escondía con extensiones etcétera pero con ese cabello saliendo de ese cuero cabelludo yo tuve un grado en ingeniería industrial y dos maestrías porque ya estoy terminando mi segunda y todo esto con un muy buen índice académico gracias a dios y mi cabello nunca me impidió lograr todo esto además trabajé en una muy buena institución financiera de la cual salí por decisión propia para la cual mi cabello rizado nunca me impidió desarrollar mis labores al máximo entonces bueno mis capullos en fin el día de hoy me estoy desahogando con ustedes y estoy abriendo el diálogo aquí en mi plataforma para hablar al respecto cuéntenme aquí debajo en la sección de comentarios que ustedes piensan que está pasando realmente porque está pasando esto algunas o algunos de ustedes han sido víctimas por discriminación de su cabello qué posibles soluciones ustedes ven de verdad que yo no quisiera quedarme de brazos cruzados pero siempre y cuando haciendo las cosas pacíficamente y con respeto si se quedaron hasta aquí conmigo muchísimas gracias muchísimas gracias ustedes son los mejores si les gustó el vídeo como siempre y ustedes saben qué hacer regalenme esos deditos arriba por favor por favor compartan este vídeo con quien ustedes quieran con quien ustedes quieran de verdad que sí vamos a regar la voz a educarnos y como les dije anteriormente a educar a quienes nos rodean suscríbanse a mi canal si aún no lo han hecho en ese botoncito rojo que está aquí debajo y nos vamos a ver en un próximo vídeo como siempre les dejo con besos y abrazos chao